Bueno, tenemos un mensaje de papá, de Jean-Pierre. Vamos a verlo a Jean-Pierre, por favor. Hola Germán, hola Michelle. Qué increíble, te voy a estar mandando un mensaje ahora por selfie, digamos. Como aquella selfie, casting que hicimos, que podés contar si querés. Pero lo que quiero decir es que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mi hijo. Me encanta ser el papá de Michelle Noé. Y por todos lados me habrán maravillas de vos. Por darles un ejemplo, Jaime Moyardín, que no dice nada para ustedes, pero que es uno de los grandes directores de La Globo, me dijo así. Vos me hablaste que tu hijo era un chico así, buena onda, un chico de equipo. Vos me hablaste que era lindo, buen actor. Vos me hablaste muchas cosas de él. Mas hay una cosa que vos no me faló. ¿Qué cosa? Le dije yo, Jaime. Vos no me faló que tu hijo es protagonista. No sé, me sentí increíble en ese momento. Y más allá de que uno puede ser hoy protagonista, mañana co, mañana se servó a los 45. Ya sabemos cómo es esta profesión. Bueno, nada, quería mandarles un beso, un abrazo muy grande a todos allá. Y ya el solo hecho de estar mandando este mensaje ya me parece increíble. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, como verán, es mi representante también. Entonces está todo en familia. ¡No, no, 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 no!